¿Qué son los moscovitas? ¿Qué está incluido? Plácida Montero. Siéntese, por favor. Dígame, ¿qué son los moscovitas? Ya, yo le dije. ¿Qué me dijo qué? Un animalito que está acabando con la siembra, la moscovita blanca. Está acabando con todos los sembradíos, los campesinos están ahí garetes con esa moscovita blanca. Eso que usted está diciendo, no deja de tener razón. Por estarle dando chance de que a un americano que sembrara ají ahí por Asua, ahora no hay tomate. Pero no es eso, ¿no? Un bueno tomate que se daba. Sí, dígame. Ahora hay que traer salsa de tomate de afuera. Parece que alguien estaba en el negocio. Dígame, señor. No es eso, ¿verdad? No, no. No, es moscovita. A las mujeres que les gusta que les den golpe. Esos son masoquistas. Masoquistas. Yo estoy diciendo moscovitas. ¿Quién me dice? Ah, sí, pero son más buenas. Sancochaisas, más horquitas, sí. Moscovitas, señores. Moscovitas son los de Moscú. Los de Moscú. Los que viven, los que nacen en Moscú. No, no, no son los moscosos. No, los moscosos son los... Lalo, póngase de pie, por favor. Moscovita nueva, más de bien. ¿Qué conoce usted como autos sacramentales? Aquellos vehículos que usan los papas. Aquí se le hizo uno. Se le han hecho dos. Porque uno está en el museo y otro que vino recientemente. Que él lo firma, pone su firma y se queda ahí para... Esos son autos sacramentales. Claro. ¿Alguien sabe lo que se siente? Los autos sacramentales. Aquí la única que sabía era mensa. Ahora nos llevó el diablo aquí. Yo espero que esta muchacha nueva sepa algo. Bueno, por el talante que tiene, yo creo que no. Yo me gusté aquí porque yo estaba en la Chile antes y me gustaba esa cama. ¿Qué son autos? Mire, ese joven, ¿cómo es? Plácida. Plácida, Plácida. Que esto es una escuela. ¿Tú no nos cuentas aquí hablando? ¿Quién me dice lo que son autos sacramentales, por favor? Es el que me he dicho. ¿Qué chulerías esto? Estás tranquilo. Mira, yo no quiero loco aquí. Ya no tengo loco suficiente. Yo no he hablado. Yo no he hablado. Autos sacramentales, dígame. Yo no sé, yo lo veo por aquí. Yo no sé, yo lo veo por aquí. Doña Lalita. Eso tiene que ver, mi querido señor profesor, con una especie como de obras teatrales. Exactamente. Es una obra en la antigua. Esos son parte del teatro menor. Teatro menor que corresponde a los autos sacramentales, la opereta, la mojiganga, que tiene que ver con eso. Y se utilizó mucho para mensajes eclesiáticos, por eso llamaron autos sacramentales. Plácida, usted misma. Póngase de pie. Mira, me están hablando. Yo tengo hambre. Plácida, usted estudió, ¿no? Ahí hay un monoquito que hacía. ¿Qué es un rombo? Oh, un rombo es un can grande. Yo, los domingos, a las once, voy al bunker, me tome cervecita para que no para que no sopechen que yo ya alambé, tú ves. Porque los tigres de por allá se creen que uno va a alambé. Yo no voy a alambé, yo, los domingos son sagrados para mí. A pegar el sello, va. No, no, no. Yo me, al bunker. ¿Dónde es? Por ahí, por la Pertín. Por Hilario. Yo me voy ahí y entonces me doy mis alturas de plomo, mis querido. Me tomo mi cervecita para refrescarme. Entonces, desde el barco, con los tigres, hay un radio grande. Papi, papi, mi mami mía, papi mía. Esto se está acabando. Esto se ha acabado, doña Dalí. Aquí va a estar loca, mamá. Ey, yo sé. ¿Qué es un rombo? Rombo, era lo que tenía Johnny Ventura. El rombo show de Johnny Ventura. Dígame. Los tigres lo usan. Yo no lo usé cuando era pequeña, pero porque yo jugaba mariquita. Es una cosa que da vuelta. Es un trompo. ¿Qué? Un trompo. ¿Lo dije mal? Muy mal. Rombo es el que se pone en los tráficos. Ah, no, esa es la película del tigre que mata. Rambo, ese es Rambo. Yo estoy diciendo Rombo. El Rambo es el de Pérez Prado. Mambo, ese es el Mambo. Ese es el Mambo. El Mambo es la fruta que parece un... Mango, ese es el Mango. Ese es el que le falta una mano. Manco es ese. Ese es el Banco, Banco. Anda, la porra. Esta gente si son brutos bien de alta gracia. Es Rombo, es una figura... Manco no es... Esquelética. ¿Eh? Una figura esquelética, Rombo. Una figura... Geo... Grafía. Ripley. ¿Eh? Ripley, Ripley. ¡No! ¡No! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, señor! Es una figura... ¡No, eso es un queso! No, no, no. Es una figura geométrica, por Dios. Es un paralelogramo. ¿Un qué? Un paralelogramo que tiene dos lados iguales. ¡Gambio! El rombo es un paralelogramo. Eso es como un esto de Becker. Eso es como una baila de fuera. Tiene dos lados iguales y dos de sus ángulos son mayores que los otros. Un rombo. De una galita. Gracias.